hola y bienvenido, bienvenido a mi damas de ASMR y dulces sueños el día de hoy voy a hacer un poco de tapping porque me puse uñitas y las voy a aprovechar al máximo porque partes tan bien feas no me quedan, no o sea me gustaron pero como que quedaron super mal mal limadas y malas y todo mal pero las voy a aprovechar aún así para hacer soniditos soniditos que me de este color son de bueno pero como que las chivas no le quedan cambias la verdad pero voy a intentar limarlas para que quede bien no espero que te esté escuchando de aquí porque mis audios no están tan buenos entonces no se oye nada no se oye nada está lloviendo está lloviendo está lloviendo afuera no se oye nada me dieron la cara porque venía este comido sin dulce no se oye nada alguien que lo que lo empaco se lo empaco no se oye nada no se oye nada tenemos unas galletas 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 ay espérenme espérenme tenemos les asegué una paleta de cerveza some hay el gordo pic 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 yo chico miren para pintar este es un unicornio y aquí es para encontrar las tres diferencias tenemos también uno de estos que es de chocolate crunch caritas 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 me estaba ahogando y trae un juguete que me gusta pero no lo puedo jugar porque no trae la 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 cuerdita la cuerdita la cuerdita la cuerdita la cuerdita la cuerdita luego pienso que esta era la cuerdita pero no se vamos a echarla de regreso 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 en el molde yo no vi de regreso en el jardín de romper suben tengo un encendedor miren, se rompió ya no lo puedo ver está roto de aquí ahí está, está roto voy a ponerle como se pone ahora ya no lo puedo poner ya lo puedo poner mal situación miren como ya paso el 15 de septiembre aquí mi mamá me regaló estos aretitos son unas frisas galos no se que tiene que ver que se hace peor con esta señal pero ya saben que en todo está tiene que ver en que es mexicana y pues bueno es eso muchacho yo también voy a hacer unos artes míos para el 15 de septiembre miren me compre un un llaberito llaberito es un unicornio bebé soy un unicornio un unicornio bebé soy un unicornio un unicornio bebé esto está muy de moda aquí en mi país muy de moda muy de moda dime 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 si está de moda en tu país en tu país tiene estos que toquen tiene un corazón y es para las llaves y más negros que paso por ti que paso por ti que paso por ti que paso por ti ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Y ya está.